Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con vosotros a caminar, Santa María, ven con vosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, una de las características de nuestra fe, es que en vez de oponer, muchas veces conecta armónicamente. Ordenar no es destruir, sino darle su lugar a cada cosa. Y nos dice Santo Tomás de Aquino, que lo propio del sabio, lo propio de la sabiduría, es ordenar. Darle su lugar a cada cosa. Se nota muy bien con el tema que hemos mencionado de la razón y la fe. No se trata de exaltar la razón y que desaparezca la fe. Tampoco se trata de exaltar la fe y decir, no pensemos. No se trata de anular la razón para que quede la fe, o de anular la fe para que quede la razón. Se trata de encontrar que es lo propio de cada uno de los dones que Dios nos ha dado. Ese es el ideal católico. O sea que nosotros aprendemos a darle orden, y nosotros aprendemos a conectar. Mientras que la tendencia muchas veces es a desconectar la tendencia en nuestro tiempo. Por eso este tema tiene ese título tan raro, las desconexiones fundamentales. Las desconexiones que están sucediendo con más frecuencia en nuestro tiempo. Ustedes observarán que aparece dos veces la palabra libertad. Se nos está predicando una libertad desconectada de la verdad. En el mundo en el que estamos se nos está predicando una libertad desconectada de la creación. Que significa también desconectada de nuestra naturaleza humana. Necesitamos realmente mucho auxilio del Espíritu Santo. Y la intercesión de María a la que hemos llamado con amor filial. Para que nos acompañe en esta reflexión. Porque en todo este recorrido formativo que estamos haciendo. Yo creo que este es el tema que tal vez requiere un poquito más de eso que solemos llamar filosofía. Pero no vamos a tener miedo, no nos vamos a acobardar ni a complejar. Permítanme que empiece con esa palabra. Una palabra muy amada en nuestro tiempo. Pero una palabra mal entendida. La palabra libertad. Si nosotros hacemos una encuesta informal. Si le preguntamos a distintas personas. ¿Qué quiere decir usted con libertad? O le pregunta ¿Qué es una persona libre? ¿Cómo es una persona libre? Seguramente la persona nos va a responder algo como esto. Ser libre quiere decir que me dejen hacer lo que yo quiera. Esa idea de libertad. Está desconectada de la verdad. Entonces vamos a empezar nuestro recorrido. Analizando y criticando. Esa idea de libertad. Que es tan propia de nuestro tiempo. Se mira la libertad como el ejercicio del deseo. Ojo con esa definición. Repito, esto tiene poquitos de filosofía. La noción típica de libertad hoy es el ejercicio del deseo. En un lenguaje un poquito informal y un poquito brusco. Podríamos decir que la gente entiende hoy por libertad hacer lo que se me dé la gana. Así en un lenguaje un poco brusco. Hacer lo que se me dé la gana. Que nadie me impida hacer lo que yo quiera. Libertad es ejercicio del deseo. ¿Qué tiene de malo esa noción de libertad? Tiene dos problemas. El primero es muy evidente y el segundo es mucho más grave. El primer problema es que si yo voy a hacer lo que se me dé la gana, puedo dañar a otras personas. Por ejemplo, encontramos en la Biblia el caso de un rey llamado Ahab. La esposa se llamaba Jezabel. Eso fue en tiempos del profeta Elías. Y esta historia se encuentra en el primer libro de los reyes. Ahab tenía un deseo. A él le gustaba mucho una tierra, un terreno. Que tenía un hombre llamado Nabot. Él quería ese terreno. Si la libertad es hacer lo que se me dé la gana. Entonces la libertad para el rey Ahab era adueñarse de ese terreno. Esa era la libertad. Pero uno se pregunta, ¿dónde queda la libertad y dónde quedan los derechos de Nabot? Por cierto, el texto bíblico nos cuenta del abuso de poder que comete Ahab. Él intenta negociar con Nabot. Nabot era un hombre religioso que respetaba lo que dice el libro levítico para los judíos. Y es que la tierra propiamente no se vende. Porque cada 50 años la tierra tiene que volver a la tribu original a donde Dios la entregó. Esa era la ley de Moisés. Entonces Nabot le dice a Ahab, no, yo no te voy a vender mi tierra. Ahab vuelve a su casa malhumorado, triste. Se acuesta sin comer. La esposa era una mujer pagana. Ella pertenecía a la cultura fenicia. Todo indica que era una mujer que practicaba la brujería. Esta mujer se llamaba Jezabel. Jezabel le pregunta, ¿por qué estás así de mal genio? ¿Por qué estás triste, malhumorado? Y él le cuenta la historia de la tierra que él desea. Entonces Jezabel le dice, Ah, pues si ese es el problema, no hay problema. Firma a nombre del rey una condena a muerte contra Nabot. ¿Cómo la justifica? Contrata a un par de canallas sobornados para que testifiquen en contra de Nabot. Que digan que Nabot maldijo a Dios o maldijo al templo o alguna cosa. Templo no había en esa época. No había templo en Israel. Porque esto sucedió en el reino del norte, el reino de Israel. Entonces contrataron a dos tipos, les dieron plata para que testificaran en contra de Nabot. Ejecutaron sentencia de muerte. Mataron a Nabot. Y la esposa Jezabel le dijo a Ahab, su esposo, el rey, le dijo, mira, ya Nabot no existe. Ya puedes adueñarte de tu tierra. Entonces uno se da cuenta que hay un primer problema con la noción de libertad como el puro ejercicio del deseo. Y es que el ejercicio del deseo muchas veces va a aplastar a otras personas. Entonces a veces se intenta refinar la noción de libertad de esta manera. Es el ejercicio del deseo respetando el derecho ajeno. Ahí parece que está más o menos rescatada una noción de libertad. Le hemos quitado un problema a la primera definición que teníamos. Pero ahí viene otro problema, que es el que yo llamo más serio. Si tú defines la libertad como hacer lo que se te dé la gana, incluso si añades respetando el derecho ajeno, sigues teniendo un problema grave. Y es que si la libertad es hacer lo que se te dé la gana, el que te maneje las ganas, te maneja a ti. Entonces piensa por ejemplo, en una persona que se droga. Esta persona dice, yo soy libre. Como está pasando mucho en mi país por todo el lenguaje de legalización de la droga que impulsa el presidente y otra cantidad de gente. Yo soy libre. Pero la persona que se droga depende de el que le dé la droga. Entonces nos damos cuenta que esa fórmula de la libertad como ejercicio del deseo incluso si se añade respetando el derecho ajeno es una fórmula que finalmente nos deja encadenados y nos hace manipulables. No tiene nada de raro que en nuestra época esa noción de libertad esté tan profundamente arraigada en la mente de tanta gente. En efecto es muy útil por ejemplo para los poderosos es muy muy útil que la gente piense en la libertad como hacer lo que se le dé la gana porque si la gente piensa en la libertad de esa manera luego tú les mueves las ganas y los manejas hay toda una ciencia del manejo de las ganas es impresionante la cantidad de conocimiento psicológico y sociológico fundamentalmente la cantidad de conocimiento el acervo que hay actualmente sobre cómo manejarle las ganas las ganas a la gente eso que es una mezcla de comunicación social psicología sociología y aún otros conocimientos se suele agrupar con una palabra en inglés marketing ¿qué es el marketing? es la ciencia del deseo es lograr que las personas deseen algunas cosas porque una vez que tú les manejas los deseos manejas a las personas si tú eres hábil manejando los deseos tú manejas a las personas y eso es lo que potencialmente logra el marketing no todo marketing es perverso esto también hay que aclararlo de hecho me encontré en España con un laico dominico que ha escrito un libro bastante robusto que es precisamente sobre ese tema ¿cómo utilizar la publicidad los medios de comunicación para la evangelización? quizás no me esté fallando la memoria me parece que este caballero se llama Carlos Luna por eso toca verificarlo él tiene esa obra sobre evangelización y medios de comunicación y él habla sobre cómo se puede utilizar bien el marketing en el sentido de recurso de información masiva para que mucha gente conozca la buena noticia y mucha gente se abra la gracia extraordinario o sea el marketing se puede utilizar bien pero también hay que darse cuenta de que el marketing es una herramienta y que como herramienta puede servir a diversos intereses muchos de ellos perversos hay todo un análisis yo tengo dos amigos digamos amigos cercanos en Bogotá que han trabajado exactamente este tema gente que está metida de lleno en administración de empresas y este tipo de conceptos y yo aprendo mucho de ellos aprendo mucho de estas estrategias por ejemplo me comentaba una que es muy experta en estos temas de comunicación social marketing publicidad al mismo tiempo bendito sea Dios una católica convencida un testimonio impresionante me decía esta mujer sobre el marketing me decía que todo se estudia usted ve una propaganda de 15 segundos un aviso comercial usted una valla publicitaria cada uno de los elementos lo han estudiado básicamente el estudio del marketing siempre empieza por cuál es la población a la que queremos llegar entonces le doy un ejemplo de una publicidad reciente dos ejemplos le voy a dar de publicidad reciente en mi país en mi país está declinando el consumo de alcohol fino entre los jóvenes toman alcohol lamentablemente en exceso pero no consumen los licores más finos un poquito más finos un poco más costosos haz de cuenta como el brandy como el whisky los jóvenes tienden a consumir más cerveza aguardiente ron entonces hacen una campaña para aumentar el consumo de whisky entre los jóvenes en este momento cuando yo les estoy hablando aquí esa campaña está funcionando allá en Bogotá y en otras ciudades entonces publican unas pequeñas vallas por ejemplo en las paradas de los buses y en otros sitios pero es impresionante todo está estudiado obviamente a quien ponen en la foto a un joven es un joven que podrá tener como unos 25 30 años no es un adolescente no es un no es de 18 años es un muchacho bueno es un joven de unos 25 años en una actitud corporal de suprema confianza en sí mismo entonces aparece me comentaba mi amiga todo está estudiado por ejemplo él aparece con las piernas bien abiertas en una postura muy cómoda como desafiante como estaría él en una reunión con sus amigos la idea es que tú te asomes al mundo de este hombre que claramente por el mobiliario que aparece en la foto es un hombre de clase media alta o alta está muy bien vestido aparece muy seguro de sí mismo y radia autoconfianza tiene una gran botella de whisky ahí es decir parece un hombre exitoso dueño de sí mismo el que está en una reunión con sus amigos todo el mensaje el tipo de letra que utilizan la decoración el vestido la sonrisa del hombre no el mensaje todo lo estudian ¿para qué? para que un muchacho o una chica vea eso y sienta ganas de entrar en ese mundo sienta ganas de tomar esa marca de whisky pero tú le preguntas al muchacho que empieza a consumir whisky y él dice yo soy libre por si acaso esto no es whisky ¿no? yo soy libre y si le preguntas más te dice yo tomo lo que se me dé la gana pero ¿quién le está manejando las ganas? una campaña que vale cientos de millones de pesos una campaña que fácilmente puede estar arriba del millón de dólares sin la menor duda una campaña gigantesca para aumentar el consumo de whisky entre los jóvenes pero tú le preguntas a los muchachos dicen no yo me pasé al whisky ¿y por qué? porque se me dio la gana sí 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 papito seguro que fue porque se le dio la gana dése cuenta quién lo maneja usted hace poco comentaba en nuestra charla anterior comentaba sobre ese brote que pareció como una epidemia del lesbianismo que se dio en un colegio en un pequeño poblado de los campos por allá de la sierra en Colombia no sé cuántas niñas lesbianas lesbianas todas lesbianas ¿y qué pasó? ¿que hay algo en el agua en el aire que las vuelve lesbianas? no son fenómenos de imitación de mimetismo social se llama eso mimetismo social y en el mimetismo social uno de los elementos fundamentales es el liderazgo lo que llaman en las redes sociales las celebridades y hoy tenemos una cantidad de celebridades casi la mayoría se manifiestan o de tendencia homosexual o de tendencia bisexual o en todo caso apoyan ese tipo de movimientos entonces tú le preguntas a la muchacha tú le preguntas a la muchacha y tú tú te ves a ti misma como lesbiana sí sí me veo como lesbiana me gustan las mujeres yo creo que yo soy lesbiana ¿desde cuándo te sientes lesbiana? bueno fue un descubrimiento que fui haciendo hace poco y consideras que eres libre claro yo soy libre y creo que todo el mundo debe ser libre de vivir su sexualidad como quiera luego te pones tú a analizar cuál es el bombardeo de comunicación que ha recibido cuáles son las redes sociales que consulta esa muchacha cuáles son las celebridades que ella admira hace muchos años se hizo muy famoso un beso beso apasionado como de pareja un beso entre dos mujeres muy conocidas del mundo del arte una señora que llaman Madonna y otra que es Britney Spears frente a no sé cuántas personas y ese beso le dio la vuelta al mundo aparecen estas dos mujeres besándose en los labios oiga viene el beso de estas dos mujeres y al año siguiente la avalancha del lesbianismo en el mundo pero tú le preguntas a todas esas lesbianas entre comillas y te dicen yo soy libre y todo el mundo debe ser libre de manejar su sexualidad o sea que declarar la libertad como puro ejercicio del deseo declarar la libertad como hacer lo que se le dé a uno la gana no es otra cosa sino entregar la llave misma de la libertad al que me maneje las ganas y así nos van volviendo lo que sea el otro ejemplo que les quería dar es el uso de la palabra original yo de tanto conversar con mis amigos católicos que están en el marketing algo he aprendido de ese mundo entonces por ejemplo una palabra que les encanta mucho a los jóvenes y ya ustedes se dan cuenta que mucha de esta publicidad va dirigida a los jóvenes a los jóvenes y a los jóvenes y ahí se oye y entonces la palabra original sé tú mismo sé auténtico eres distinto a todos utiliza las zapatillas del ratón y hacer una tremenda campaña publicitaria porque son los zapatos originales y si uno analiza a ver no se necesita ser un genio de la filosofía si tú analizas te están diciendo que eres original y te ponen a que vistas las mismas ropas los mismos zapatos que utiliza medio mundo entonces de repente todos los muchachos a hacerse tatuajes todos los muchachos todas las chicas a peluquearse a hacerse el corte de cabello de la misma manera todos a utilizar la misma ropa todos a ponerse las mismas zapatillas todos iguales y todos pensando que son originales todos iguales y todos pensando que son únicos y no se dan cuenta quién los viste quién los hace repetir ahora si la cosa tuviera que ver únicamente con maquillajes cortes de cabello y zapatillas no sería asunto de preocuparnos tanto el grave problema está en que así como los adoctrinan para que utilicen tal tipo de zapato tal tipo de vacaciones tal tipo de ropa también los adoctrinan para que acepten el aborto para que acepten la ideología de género para que acepten la eutanasia para que acepten lo que sea eso se llama adoctrinamiento el adoctrinamiento le maneja las ganas a la gente pero el adoctrinamiento cuando se hace con astucia es muy difícil de detectar el adoctrinamiento hecho con astucia es difícil de detectar porque la persona cree que está siendo libre ese muchacho que compra esas zapatillas caras que son las que están de moda para ser original que significa en el fondo repetir el mismo zapato de todos sus compañeros y todos sus amigos esa chica que se hace su tatuaje para ser original y se hace tatuajes como todas las chicas de su edad de su grupo esas personas genuinamente creen que son libres están convencidas de que son libres pero total totalmente convencidas de que son libres que tristes que tristes entonces uno se pregunta bueno entonces como es la verdad era libertad porque la libertad no puede consistir simplemente en el ejercicio del deseo porque la libertad no puede consistir simplemente en el ejercicio del deseo porque el ejercicio del deseo hace que dependas de tus ganas y quien maneje tus ganas te maneja a ti ¿cuál es el antídoto? el antídoto es esa palabra que tenemos ahí la verdad miremos dos o tres ejemplos sobre este tema de como la libertad tiene que estar conectada con la verdad estos ejemplos en el fondo están tomados del gran magisterio de San Juan Pablo II hermanos no puede ser casualidad que el documento más atacado de San Juan Pablo II se llama el esplendor de la verdad publicado en 1993 hace 30 años va a cumplir 31 este año el esplendor de la verdad entonces analicemos esto pensemos en un muchacho y esto lo estoy diciendo conscientemente para ustedes que tienen pastoral relación con jóvenes con nuestros queridos jóvenes nuestros queridos a nuestros amados jóvenes imaginémonos un joven que ve que hay una campaña publicitaria impresionante una cosa impresionante para comprar las zapatillas originales pero vamos a suponer que ese muchacho ha escuchado una explicación como la que yo acabo de dar aquí y él se da cuenta de que es absurdo que le digan que es original precisamente poniéndose las mismas zapatillas que el resto de los jóvenes o sea él se da cuenta que hay una trampa ahí además él se da cuenta que la razón por la que esas zapatillas están en un precio absurdo están vendiendo están vendiendo esas zapatillas a 400 dólares o no sé cuánto la razón por la que le han puesto ese precio absurdo es porque simplemente están de moda entonces imaginémonos un muchacho que se hace preguntas un muchacho con sentido crítico un muchacho inteligente un muchacho que busca la verdad y él dice tengo que comprar zapatillas de 500 dólares o de 450 dólares solamente para estar igual que todos los demás y creer como todos los demás que soy original de verdad yo necesito eso en cuanto ese muchacho empieza a hacer ese análisis crítico que no es otra cosa sino una búsqueda de la verdad en cuanto él empieza el análisis y la búsqueda de la verdad ahí si empieza a ser libre y se cumple lo que dijo nuestro señor jesucristo la verdad os hará libres todo lo que dijo cristo es adorable pero hay frases que de alguna manera iluminan resplandecen con una claridad que yo creo que sobresale por encima de todo y una de esas frases es esta de cristo la verdad es la que nos hace libres el sentido crítico el sentido crítico la capacidad de analizar y de distanciarse la capacidad de ser un poco escéptico la capacidad de decir espérate un momentico que me están vendiendo aquí un momentico que me están vendiendo aquí pero no nos quedemos con el ejemplo y las zapatillas vamos con otras cosas por ejemplo pensemos en lo que tiene que ver con el amor y lo que tiene que ver con la sexualidad en el noviazgo una vez tuve una conversación bastante tensa con una joven de unos veintitantos años esta joven tenia su noviazgo ella se supuestamente se estaba confesando cuando una persona no se que digan mis hermanos sacerdotes y el señor obispo pero cuando una persona me habla a mi de noviazgo yo tomo una posición que trata de ser completamente respetuosa pero también completamente atenta al fruto propio de la confesión entonces yo lo que suelo preguntar a las personas sin entrar en detalles lo que yo suelo preguntar es y estás viviendo tu noviazgo según Dios o según lo quiere la iglesia una pregunta general respetuosa pero que la gente la entiende inmediatamente bueno ahí se complicó esa confesión ay Dios mío ahí si se complicó claro la muchacha inteligente me responde bueno padre nosotros tenemos relaciones pero es que nosotros nos amamos y somos fieles entonces me di cuenta que ella no solamente aceptaba que hubiera relaciones sexuales sino que a ella misma le gustaba no solamente por el aspecto físico por el placer físico sino porque sentía que ella genuinamente se unía más a su hombre amado que se unía más a su novio que eso los hacía más unidos es una situación incómoda sé que muchos sacerdotes tratan de no entrar en esos temas pero repito yo trato de moverme Dios me ayude trato de moverme entre el completo respeto que hay que tener por la conciencia de la otra persona y la dignidad que tiene como persona pero por otro lado el valor y el fruto del sacramento porque un sacramento mal recibido un sacramento mal celebrado no es gloria para Dios ni es bien para el pueblo de Dios lo mismo que una misa celebrada con desgano con irrespeto casi más es una ofensa a Dios que otra cosa entonces la confesión es una celebración de Dios es una celebración del amor transformante y redentor de Dios entonces sigue la conversación con esta muchacha yo por dentro Dios mío suplicándole al Espíritu Santo le pregunto yo le hago varias preguntas seguimos conversando ella muy convencida de sus relaciones una de las cosas que le pregunté fue cuando tú te entregas a tu novio cuando tú te entregas a ese hombre tú le entregas toda tu vida aquí hay que hacer una pequeña diferencia la mayor parte de las mujeres viven la sexualidad y la intimidad de un modo muy integral muy total realmente se entregan y esperan una entrega total a veces el hombre a veces el varón en ese sentido tiene una entrega mucho más limitada simplemente el placer que obtiene pero en este caso yo estaba hablando con la mujer entonces le pregunté eso tú te entregas de una manera total claro yo me entrego toda y él se entrega todo ahí ya se demoró un poco más en responder si tú lo conocías a él cierto hace años cuántas novias ha tenido él ay padre yo no sé me responde ella yo no sé yo no sé yo no pienso en eso interesante ese dato que me dice yo no pienso en eso bueno pero piénsalo estamos hablando aquí con mucho respeto con mucho cariño piénsalo por favor bueno supongamos que ha tenido cuatro cinco novias él tenía relaciones con esas mujeres cada vez se pone más incómoda la muchacha padre ya le dije que yo no pienso en eso no pero pero piénsalo te estoy hablando con respeto y por tu bien yo no quiero lastimarte yo no quiero incomodarte pero quiero hacer un bien piénsalo por favor pues sí yo supongo que ellas también tenían relaciones con él y ellas también se estaban entregando totalmente a él cierto y él se estaba entregando totalmente a ellas si tu noviazgo se termina que puede pasar porque ustedes no tienen un compromiso hasta la muerte precisamente el sacramento del matrimonio es el que da el compromiso hasta la muerte en la pobreza y en la riqueza en la salud y en la enfermedad tu novio no tiene eso contigo entonces te pregunto una cosa si tu noviazgo se termina y después tú lo ves a él con otra niña dime tú que vas a pensar baja la cabeza ella no eso sería muy duro para mí dice tú sabes para qué es el sacramento del matrimonio entonces ya entro a explicarle lo que quiere decir el sacramento del matrimonio gracias a Dios esa conversación que ustedes se pueden imaginar que fue bastante larga gracias a Dios esa conversación acabó muy bien como muchos otros predicadores laicos y sacerdotes yo invito sobre todo a la mujer yo la invito a esto te invito a que vivas la castidad como la enseña la iglesia católica la castidad propia del noviazgo por supuesto que el noviazgo tiene algunas expresiones afectivas tú no vas a tratar a tu novio como tratarías a cualquier otro amigo ni tú esperas que él te trate a ti como trata a cualquier otra amiga es evidente que hay expresiones que son propias del noviazgo clarísimo pero una cosa son expresiones de cariño propias del noviazgo y otra cosa es intimidad sexual mujer entonces yo le dije te invito a que hagas una cosa pregunta supongamos que tú le dices a este hombre que tú no quieres que yo sé que sí quieres ¿no? pero que tú no quieres tener más relaciones sexuales que tú lo amas profundamente entonces le pregunto ¿tú podrías sobrevivir? una pregunta así ya como no difícil mire mire como me salió la pregunta eso fue hace años tú podrías sobrevivir sin sexo un año de aquí a que se casen en un año buen año y medio y me dice ella pues yo creo que me haría falta un poco pero yo creo que sí o sea yo no dependo de eso entonces te propongo esto dile a ese hombre que él es el hombre de tu vida que tú lo amas con todo tu corazón que tú quieres formar un hogar con él la palabra hogar es importantísima en la pastoral juvenil si una persona no tiene claramente una vocación religiosa o sacerdotal de por Dios por Dios amado pronuncien la palabra hogar porque la palabra hogar es una palabra bendita la palabra familia dile que tú quieres tener familia con él es que es muy distinto decir yo quiero tener tu compañía a decir yo quiero hacer un hogar contigo dile que tú quieres hacer un hogar con él y dile que tú no quieres que siga esta vida sexual antes del matrimonio ¿qué crees tú que va a pasar? baja más la mirada yo creo que me va a dejar entonces tú si piensas que realmente te ama o será que te está usando como usó a las otras niñas esa confesión acabó bien gracias a Dios pero eso fue largo eso fue largo y eso fue pesado y eso fue difícil lo que más me llama la atención de esa conversación que nunca la he descrito con tanto detalle como ahora lo que más me llama la atención de esa conversación es que ella miraba fíjese lo adoctrinada que está la gente ella miraba ese tema como su libertad como sus derechos sexuales y reproductivos porque ese es el lenguaje que se ha difundido entonces estos son temas que hay que tratarlos con respeto siempre con respeto siempre no solo respeto con amor decía San Carlos Borromeo a los sacerdotes cuando vayan a tratar a las personas acuérdense con que sangre fueron redimidas entonces uno tiene que pensar eso frente a ese hombre frente a esa mujer uno tiene que pensar eso esta mujer vale la sangre de Cristo este muchacho vale la sangre de Cristo este niño vale la sangre de Cristo además como consejo práctico para nuestros sacerdotes yo repito lo que decía un obispo italiano a sus sacerdotes les decía tengan mucho cuidado con cada palabra que digan en la confesión porque ya se han dado casos de grabaciones que es acrilegio grabaciones de confesiones toda palabra que uno diga uno tiene que partir de la base me pueden estar grabando y por eso toda palabra tiene que ser con un respeto infinito con una gran caridad y dándole siempre a la persona la opción de que responda o no responda siga o no siga hoy ser sacerdote no es nada fácil y en algunos lugares es bien complicado ya tuvimos en Colombia hace años un episodio de una persona que se presentó ni siquiera era se presentó como practicante o sea homosexual practicante fue donde el sacerdote y era para grabarle la confesión cuando el sacerdote empezó a hablar de que eso era una abominación y mejor dicho sacó pues todo todo lo más oscuro que tenía en contra de la homosexualidad todo quedó grabado y después hacer escándalo contra el sacerdote y contra la iglesia significa que uno tiene que aprobar todo no a mí por ejemplo cuando me preguntan de ese tema mi primera respuesta siempre es porque yo parto de la base que me están grabando mi primera respuesta siempre es como sacerdote yo estoy convencido y defiendo lo que enseña la iglesia especialmente en el catecismo y de ahí no me mueven y por supuesto yo jamás que Dios me preserve y a todos los aquí presentes yo jamás y respeto ni he irrespetado ni irrespetaría a nadie pero igual le digo las cosas como son porque es un acto de caridad decir las cosas como son ¿por qué les he contado la historia de esta chica? la del noviazgo porque ella estaba convencida de que eso era libertad pero ¿qué fue lo que sucedió en esa conversación? a medida que fue avanzando la conversación ella empieza a buscar la verdad y a medida que va buscando la verdad va encontrando la auténtica libertad una libertad desconectada de la verdad es simplemente un deseo esperando domador y el domador del deseo hoy por hoy es el marketing punto entonces ¿qué necesitamos hacer? necesitamos mostrar la relación profunda entre libertad y verdad hermanos le hago propaganda aquí el esplendor de la verdad veritatis splendor encíclica en 1993 de San Juan Pablo II relación entre libertad y verdad no se lo pierdan no se lo pierdan es una encíclica con un tono argumentativo denso no es como un librito fácil de leer tiene densidad pero es muy bueno y muy necesario hoy por eso mismo también está la desconexión entre creación y libertad ¿quién eres tú por creación? eso se llama sexo tú tienes un sexo por creación sexo femenino sexo masculino es verdad que existe algo que se llama disforía de género es verdad que existen también situaciones genéticas complejas que corresponden a menos del 0,01% de la población mundial entonces si tú observas que es el tema que vamos a profundizar en nuestra siguiente charla si tú observas todo el tema de género es en realidad un grito de rebeldía frente a la creación entre otros lo ha dicho el cardenal Sará y lo dijo en su momento el papa benedicto eso de que yo nací pero ahora soy en el fondo es un rechazo en el fondo yo rechazo lo que yo soy porque yo quiero ser otra cosa porque mi deseo está por encima eso es lo que significa realmente mi deseo está por encima por eso es muy importante yo lo he conocido en la renovación carismática supongo que hay otros escenarios donde se da por eso es muy importante mis hermanos que en la predicación haya también oración sobre estos temas yo he participado en dos o tres congresos de la renovación carismática donde se tratan temas de familia de hombre y mujer de pareja y con mucha frecuencia hemos hecho oraciones invitando a las personas a que den gracias a Dios por lo que son por creación cuando una persona es feliz de lo que es por creación esa persona tiene una raíz de paz en su corazón y esa raíz de paz lo conecta con otras personas de una manera natural y de una manera fecunda yo les quiero contar que desde el año número uno de mi servicio sacerdotal de mi ministerio sacerdotal yo he tenido cerca personas tanto hombres como mujeres que manifiestan una inclinación o una orientación hacia su propio sexo o sea el tema para mí no es un tema de libros simplemente no este es un tema de atención pastoral sacerdotal caritativa pero por favor no separemos la libertad de la verdad y no separemos la verdad de lo que la persona es por creación debo repetir aquí un mensaje que he dicho en varios lugares acomodar el evangelio que en el fondo es mutilar el evangelio para dárselo a una persona es irrespetar a la persona y es irrespetar al evangelio si tú eres una persona que está viviendo en pecado por ejemplo por la práctica homosexual o por ejemplo porque estás en adulterio y yo te presento un evangelio adaptado a tu situación para que tú no te sientas mal en el fondo te estoy ofendiendo porque lo que te estoy diciendo es como tú no eres capaz con el evangelio de verdad como a ti te queda grande y como no puedes con el evangelio con todas sus exigencias entonces aquí he preparado para ti un evangelito y este evangelito chiquito que yo preparé para ti es lo único que tú puedes vivir eso es irrespetar a las personas decirles a las personas que no pueden vivir el evangelio completo es un irrespeto a las personas toda persona y esto incluye al homosexual al que está en adulterio al que está que quiere cambiarse de sexo en lo que sea de tema sexual económico lo que sea toda persona tiene el derecho el derecho de recibir el evangelio completo y el evangelio completo es con toda su belleza con toda su ternura y con toda su exigencia darle a una persona algo menos que el evangelio completo es irrespetarla y por supuesto es irrespetar al evangelio mismo entonces mis hermanos no caigamos en ese error la gran misión el gran desafío que de eso hablaremos especialmente el día de mañana el gran desafío mi querido Fabián estar atento a la pantalla el gran desafío es mantener juntas la caridad y la claridad el amor y la verdad ese es el gran desafío yo no tengo que sacrificar el amor para ser verdadero porque hay gente que también se imagina eso que caer con la verdad es caer así como con todo como decía una vez lleno de disgusto por allá un cura eso fue en otro país que decía mira te voy a decir el único comunismo en el que yo creo es sentarme en el confesionario y cuando esos herejes se conviertan aquí los espero hombre no no hay necesidad de esa brusquedad y de esa arrogancia tú no tienes que matar el amor para que brille tu verdad maravillosa pero tampoco tienes que matar la verdad para que aparezca un amor dulzarrón que en el fondo irrespeta a la gente porque quiero repetir todo el mundo tiene derecho a recibir el evangelio completo yo conocí en Hong Kong un sacerdote que trabajaba con población transexual impresionante impresionante lo que me contaba este hombre sobre lo que sufren eso que hoy parece tan simpático y como tan ejercicio de libertad este hombre trabajaba con esa población y les presentaba el evangelio completo el evangelio completo nosotros tenemos un mártir beatificado en mi país padre Pedro era el nombre de él fue párroco en una población que fue arrasada por una alud del volcán nevado del Ruiz en mi país el padre Pedro era párroco en Armero Armero se llama ese pueblo que fue destruido por una avalancha que vino del volcán nevado del Ruiz en mi país él fue párroco ahí obviamente fue párroco antes de la avalancha mucho antes y él predicaba muy duro muy fuerte pero predicaba el evangelio y hay mucha gente que dice que él solamente era rigorista pero hay una prueba histórica de que él no era solamente rigorista él fue linchado por los enemigos de la fe católica un mártir realmente él fue linchado después de que lo mataron su cadáver fue arrastrado por las calles de Armero por eso existe la idea en mi país de que la avalancha fue una especie de castigo ante semejante crimen la manera como lincharon a este sacerdote y los que arrastraron el cadáver del padre Pedro consideraron que no había lugar digno en la ciudad para él y arrojaron ese cadáver en el basurero del pueblo que personas fueron al basurero del pueblo a sacar el cadáver y a darle un entierro medio digno las mujeres que él atendía a las que nadie amaba pero todo el mundo usaba las prostitutas fueron las prostitutas que sabían que el padre predicaba la verdad con claridad y con caridad fueron las prostitutas las que rescataron el cadáver del padre Pedro para que no quedara pudriéndose en un basurero eso pasó en Colombia en la ciudad de Armero que años después fue destruida por una avalancha entonces mis hermanos nosotros tenemos que avanzar en eso tenemos que mostrar que el amor va con compromiso y el compromiso va con amor tenemos que mostrar que el amor tiene que crecer que el amor con el que yo recibí la ordenación sacerdotal es un amor que tiene que madurar que el amor con el que usted se casó hace 10 años hace 20 años hace 40 años es un amor que tiene que madurar comprometerse es decir vivir con auténtico compromiso su matrimonio o su vida sacerdotal no es oígame bien no es una simple obligación o una cadena vivir con compromiso su sacerdocio o su vida matrimonial o su vida religiosa es darle a su corazón la magnífica oportunidad de que maduren el amor porque no se ama de la misma manera yo miro las parejas que llevan sus años de casados por ejemplo aquí tengo mis amigos que llevan sus años de casados yo los conozco desde que mi tocayo era delgado bueno eran otros tiempos en todo caso hermanos el amor tiene que madurar la fidelidad es la oportunidad que tú le das a Dios para que madure tu amor entonces yo voy a cumplir si Dios permite este año voy a cumplir 32 años de vida sacerdotal ahora voy a cumplir 32 los cumplo el 21 de marzo por si acaso algún regalito alguna cosita bueno oiga 32 años en 32 años yo he aprendido algunas cosas en 32 años yo me he equivocado en 32 años yo he tenido que ir a buscar confesión muchas veces de hecho procuro confesarme con cierta frecuencia en 32 años me he caído y me he levantado tenemos hermanos míos tenemos que hacerle conciencia a la gente de que el amor no riñe con el compromiso porque se está difundiendo esa otra idea esa es otra desconexión se desconecta el amor del compromiso porque se trata la palabra amor como una simulación una simple sensación y cuando la gente dice es que se acabó el amor no, no se les acabó el amor se les acabó el deseo se les acabó la sensación se les acabó la novedad el amor no se acaba pero el mismo argumento está sucediendo en la vida religiosa y el mismo argumento está sucediendo en la vida sacerdotal me comentaba con tristeza un obispo en mi país la mayor parte de las deserciones que estamos teniendo son de sacerdotes jóvenes entonces observe usted no es que se acabe el amor lo que se acaba es la sensación pero usted se acuerda lo que dijimos en la predicación pasada le recuerdo Dios nos dio dos luces la razón y la fe la fe la pretendieron acabar exaltando la razón y ahora la razón la pretenden hundir como diría el Papa Benedicto solo nos interesa la verdad tecnológica es decir como se consigue el próximo celular y que características trae entonces la fe la hundieron exaltando la razón y después se pretende hundir la capacidad racional exaltando únicamente la emoción y la sensación y con esa filosofía tan pobre la gente anda por la vida entonces cuando se les acaba la emoción y la sensación ¿qué dicen? se acabó el amor se acabó el amor como decía una muchacha que estaba tomando el camino de la virginidad consagrada en el mundo una virgen en seglar decía esta muchacha es que no me veo no me veo ahí y ya haya estado asumiendo su compromiso entonces fíjate que permanecer fieles ¿qué es? no es una cadena la fidelidad no es una cadena la fidelidad es la oportunidad de madurar en el amor escriba eso que le conviene la fidelidad es la oportunidad de madurar en el amor hay una cosa que yo puedo decir yo no puedo decir que yo haya vivido un sacerdocio inmaculado que era lo que se merecía y se merece Cristo pero yo no puedo decir eso porque estaría mintiendo yo no puedo decir he vivido un sacerdocio inmaculado cero pecados eso sería mentira pero hay una cosa que yo sí puedo decir con gratitud en mi corazón y en mis palabras y eso que sí puedo decir es Cristo ha caminado conmigo y el amor ha madurado en mi alma eso sí lo puedo decir yo he visto eso y es lo mismo que se vive en una vida religiosa la religiosa que lleva 20 años 30 años 50 años de vida religiosa hay que tener en cuenta que algunas religiosas son duras para morirse la hermanita que lleva muchos años como decía un fraile muy chistoso a mi comunidad era una hermanita que ya era parte del inventario la hermanita va madurando en el amor va madurando en el amor ese es el camino eso es lo que Dios quiere la fidelidad no es una cadena sea fiel a su vida sacerdotal a su vida religiosa sea fiel a su bautismo sea fiel a su matrimonio la fidelidad es la oportunidad que usted le da a su corazón de madurar en el amor porque si cada vez que se me cambia la sensación cambio de pareja cambio de camino cambio de vocación dése la oportunidad dése la oportunidad de madurar en el amor dése la oportunidad los frutos más sabrosos están más adelante los buenos vinos siempre hay que añejarlos hay que añejarlo espere espere viva ese fruto del amor el amor que se va volviendo más perfecto hay una obra de San Juan Pablo II que es una meditación sobre esto que estoy diciendo se llama don y misterio una obra muy bella de San Juan Pablo II donde él medita sobre el propio camino suyo su propia vocación y como a lo largo de los años ha ido madurando en el amor imagínate primero estudiante de humanidades teatro poesía lenguas después su experiencia de formación sacerdotal tan dura en la clandestinidad llega la ordenación su servicio sacerdotal que no puede fallar después su servicio episcopal y después ahora les voy a decir una cosa que a mí me causa risa ustedes tal vez no fíjense que caro el votivo tenía la edad mía la que yo tengo ahora cuando lo nombraron papa eso me tiene impactado que cuantos tengo dice tengo cincuenta y ocho y medio la edad que tenía el papa el papa juan pablo segundo cuando lo hicieron papa ahí está pero ya que estamos en esto vayan diciendo la edad por favor ay si no hermanos hay que superar esa desconexión entre amor y compromiso hay que superar esa desconexión hay que darse cuenta que el compromiso es la maduración del amor y terminamos con la última desconexión donación y felicidad porque nos han metido la idea de que felicidad es simplemente concentrarse uno en uno mismo concentrarse uno en sí mismo y luchar por sus metas y lo mío lo mío yo lo mío conmigo y para mí la felicidad hay que descubrirla en la donación que hermoso ese texto que son palabras que san pablo cita de cristo pero que no están en los evangelios ese caso es único cuáles son las únicas palabras de cristo que no están en los evangelios las presenta san pablo en el libro de los hechos de los apóstoles citándolas como cosa conocida y que dicen esas palabras hay más alegría en dar que en recibir espero que sean el libro de los hechos de los apóstoles y no es me corrigen y en la siguiente grabación ponemos la corrección hay más alegría en dar que en recibir hay los que tienen internet revisen prontico para que quede bien la grabación y terminemos la predicación hay más alegría en dar que en recibir si están hechos de los apóstoles ¿de dónde está? si está ¿no? gracias entonces mis hermanos amados reto maravilloso que tenemos mostrar que la donación está ligada a la felicidad una vez me encontré con una señora que hacía un apostolado muy bello sobre todo con jóvenes ya tenía sus añitos la señora y por supuesto como tenía sus años pues también tenía sus arruguitas y alguien le comentó algo sobre ese tema de cómo uno va envejeciendo y se va arrugando y así ¿no? y ella decía me pareció muy lindo este comentario de esta mujer ella decía yo no me avergüenzo de mis arrugas yo no me avergüenzo de mis arrugas ni me avergüenzo de mis canas porque mis canas y mis arrugas son el fruto de una vida que le he entregado a mi esposo a mis hijos y a los jóvenes que belleza es entonces tenemos que dejar de idolatrar solo el cutis perfecto cutis perfecto cabello cabello perfecto cuerpo perfecto el cuerpo de la mujer embarazada que ha dado a luz que ha criado que ha amamantado el cuerpo de la mujer que se ha levantado temprano para hacer el desayuno a sus hijos pequeños el cuerpo de la mujer que ha trabajado y se ha esforzado seguramente es un cuerpo que registra los años y los esfuerzos pero ese es un cuerpo que está diciendo la verdad más hermosa amén amén y di no no diga amén sino amén hermosa nuestra gente del vicariato hermosa hermosa la verdad más hermosa es amén 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 sí amén entregué la vida como dice San Pablo en la segunda carta Timoteo he conservado la fe he corrido hasta la meta así que hay que vencer esas desconexiones no me separes la libertad de la verdad no me separes la libertad de lo que tú eres por creación no me separes el compromiso del amor no me separes la donación de la felicidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el método